Más fuerte Venimos todos con gusto De clase Felicidades Ya se está oyendo mejor, vamos A ver el papá que se adenga, echa en la voz de hombre El día que no asiste Naceron Todas las flores No los toquen agravados Para que recuerden Listo Vamos Vamos Como dicen compadre Aquí el mar es viento Y a la luz El día no dio Y a la luz El día no dio El día no dio Y a la luz Y a la luz Y a la luz Y a la luz Más fuerte Muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades de Juan Y a la luz 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 Vamos a pasar un último disco A pasar su fiesta inolvidable Como dice Fuerte Fuerte A tener Escuchen Un 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 Con el único sentimiento A ver papá Con el único sentimiento Para Margarita en este día Su fiesta, su noche Su fiesta de 15 años